Ahora que se ha anunciado que algunos partidos como locales de los solos de Tijuana y el Monterrey se transmitirán por televisión azteca, pese a que sus derechos de transmisión pertenecen a Fox Sports, es muy posible que la televisora de la Jusco tenga pronto en sus pantallas otro gran evento. Debido al acuerdo de comercialización que tiene hace tiempo con Fox Sports, es posible que para la temporada 2023, podrías ver a Checo Pérez y a la Fórmula 1, si la transmisión vuelve a verse en esa señal. Lo que no ha quedado claro aún es si las carreras se transmitirán en vivo o solo podrán verse de forma diferida.